Siempre con el gringo de guerra Y nos quedamos con el famoso Percho La más conocida, la clásica, la pequeña Fernanda ¡Un viejo de verdad! Siempre, siempre, papáren Póngale abajo, póngale abajo Siempre, siempre, papáren ¡Comenzamos! Siempre, siempre, papáren Llena los tambores ¡A ver lo que es amor! ¡Sí, muy bien! ¡Qué chuleta, qué chuleta! Raúl Vergara Es un Giovanni, el empresario mayor El popo y el zumbia es lo que ya Estamos comenzando Música Con mis vecinos Cono Junior De Chodita la Bella San Juanchito el Bello Venga el tambor, venga el tambor Amores Cumbia Cholula Estamos comenzando Mi compadre Jumbay Con el don de la cumbia Con timbalero Y su pequeño Matías En el grupo en Nueva York Dice Zumpe, zumpe, pavare Zumpe, zumpe, pavare Zumpe, zumpe, pavare Zumpe, zumpe, pavare Venga los tambores Zumpe, 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 pavare Otro poquito, otro poquito De la comisión Y su pequeño Matías En Rupi, Nueva York Súper, súper, papáren Súper, súper, papáren Súper, súper, papáren Súper, súper, papáren Suena los tambores Súper, súper, papáren Súper, súper, papáren Sigo bien Para mi compadre el chile frito La publicidad es la frutita Toda la bandera de Veracruz Dice Estamos empezando Lunes sonidero Que está el sabor latino La vida sonidera Llegó Y Marcos El sabor su posible Para que lo baile El pequeño Jerry En Nueva York Cumbia Cumbia Muy bien Bueno pues hay nada más Gracias por ver el video